Bienvenidos de nuevo, amigos, a este subprograma de entrevistas en el distrito, donde cada sábado por la noche la actualidad se encuentra con la verdad. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que no dejen diferente a nadie, es escritor, es criminólogo, es policía, también es articulista, ha escrito un libro muy polémico, Don Fuypolis, del cual vamos a hablar hoy, y es también el presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Ha aceptado estar aquí con nosotros, conoce el lema de nuestro programa, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Samuel Vázquez, muy buenas, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Asturiano de pro, tipo duro, hijo de minero, sobrino de minero, nieto de minero, y el hecho de tener opiniones que no gustan al poder establecido, te ha hecho tener algún que otro problema del cual vamos a hablar hoy. Lo primero, Samuel, darte otra vez las gracias por estar aquí, que tienes una agenda muy apretada últimamente en medios de comunicación, y quizá influya lo primero de lo que vamos a hablar. Lo primero, darte la enhorabuena, porque has ganado una sentencia, además en la Audiencia Nacional, donde se condenaban antiguamente a los terroristas, has tenido que llegar ahí, y como dice un medio de comunicación, has ganado al Ministerio del Interior, varapalo judicial, al Ministerio, por la brutal persecución, brutal, dice el medio de comunicación, persecución al policía Samuel Vázquez. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Samuel, con todo este follón que se hemos montado, que además no viene de ahora, viene ya de hace tiempo, para haber llegado hasta aquí? Bueno, querido Javier, lo primero, un honor, y has dicho una cosa que yo creo que es importante, has dicho la Audiencia Nacional, donde condenan, has dicho a los etarras, pues uno se pregunta qué ha hecho en esta vida para tener que acudir a la Audiencia Nacional, a un juzgado central de instrucción, en un país donde suben exponencialmente año tras año las agresiones sexuales, el establecimiento de bandas, los homicidios, es que pinta un policía que preside una asociación prescriptora de ciencia policial, que además ha acertado todos sus vaticinios desde el 2017 en la Audiencia Nacional, ¿no? Pues lo que pinta y lo que ha pasado, me preguntas qué ha pasado, es que alguien ha cuestionado en público el relato político de un ministerio, y eso en este país actualmente, cada vez menos democrático, al parecer está prohibido. Yo he criticado el discurso político, he criticado las estrategias, he criticado a los mandos que dirigen esas estrategias, a los políticos y a los uniformados, pero no he criticado nunca la institución, no he criticado nunca a los policías. Y sin embargo, a pesar de que siempre hablo, como tú bien sabes, la misma calidad a la que estoy hoy aquí, como presidente de una asociación civil, han utilizado una unidad interna de la policía como bufete de abogados de los mandos, bufete gratuito, por supuesto, de abogados de los mandos, para perseguirme a mí, para intentar anular mi libertad de expresión. Lo que yo digo no solo lo digo en tweets, no solo lo digo en programas como este tuyo, lo digo en libros como Don't Fuck the Police, lo digo en universidades, lo digo en parlamentos, cuando voy en calidad de experto a aquellos sitios donde me llaman, y evidentemente una unidad interna de la policía no puede fiscalizar las palabras de un actor civil. Ha tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional, el que le recuerde esto, a Marlaska, a Rafael Pérez, a Pardo Piqueras y a los mandos policiales de régimen disciplinario, de asuntos internos, en una sentencia que es muy rotunda, Javier, una sentencia que les dice que el artículo que me aplican no se cumple por ningún sitio, primero, yo no estoy cuando hablo como presidente de una asociación civil en el ejercicio del cargo, de hecho el juez les pregunta y les dice qué funciones policiales está realizando este hombre cuando habla desde su Twitter personal, segundo, esto es todavía el varapalo mayor, el que les mete el juez ahí, criticar a los mandos, sobre todo a los mandos políticos, no es criticar a la institución. Y dice, no hay ni una sola declaración ni atisbo siquiera de crítica a la institución policial en las palabras de Samuel Vázquez. Criticar a los mandos no es criticar a la institución y añade, el juez es demasiado arrogante confundir a la dirección política de una institución con la institución, lo que reafirma lo que siempre hemos dicho y por lo que fui expedientado y repito hoy aquí, ahora ya lo repito porque un juez me ha dicho que puedo decirlo, este es un modelo policial de cortijos y caciques y al que discuta el mensaje van a por él, intentan arruinarle no solo su vida profesional, yo esa ya la he dado por perdida, sino también intentan impactar en su vida familiar y en su bienestar personal. Gracias por permitir, Javier, que me exprese aquí, que saque la rabia, la rabia de mandarme coches de policía a casa a la hora de comer cuando mis hijos están en la terraza, la rabia de llamarme todos los días, incluso algunos días dos veces durante mi periodo de vacaciones cuando estoy con mi mujer y mis hijos disfrutando, a pesar de que se les informa el lunes de que estoy de vacaciones, las demandas siguen el martes, el miércoles, el jueves, para asentar eso que tú y yo sabemos que se llama telefonema y con lo que pretenden demostrar luego que yo rehuyo un poco la acción del régimen disciplinario. Bueno, ha sido un año duro, Javier, y después de un año dura ha llegado una gran victoria que no sé si recompensa todo lo que se ha pasado, pero sí sé que es una inyección moral y también sé, y tú lo sabes también, que va a ayudar a compañeros que vengan detrás de nosotros en su libertad para poder opinar, como sucede en otros países, como miembros de la sociedad civil, como actores civiles, sobre todo de un tema que conocemos a la perfección, que es la ciencia policial y la criminal, un tema que tú y yo dominamos y por lo tanto, ¿por qué no vamos a hablar de ello? ¿Cómo lo ha pasado tu mujer, sobre todo, y tus hijos? ¿Y tu familia y tu entorno más cercano? Bueno, esto... Creo que lo hemos hablado entre bambalinas antes tú y yo, ¿verdad? Lo que yo hago sería imposible sin tener la mujer que tengo. No hay ninguna posibilidad. Yo ya estaría hundido psicológicamente si no tuviera a una persona mucho más fuerte que yo en casa, que al fin y al cabo es la que sostiene mi mundo. Mi mundo son mis hijos, es mi familia, es mi entorno, es mi día a día y la persona que sostiene ese día a día es Mariana, es mi mujer. Si no tuviera una persona fuerte o que acepta absolutamente lo que yo estoy haciendo, no solo lo acepta, sino que de alguna manera me anima a seguir haciéndolo, que siente que soy un buen referente para los niños en la batalla que estoy dando, pues sin esto sería imposible. Probablemente habría habido una separación ya por medio, con todo lo que eso implica con los hijos. Unelo a los expedientes, uno detrás del otro que me habían llegado, al intento de una imputación judicial por delito electoral, por dar charlas, por dar charlas. Sobre seguridad, si mezclas eso en una coctelera, pues probablemente mi cabeza habría dicho hasta hace ya tiempo. Gracias a Dios, tengo una persona muy fuerte a mi lado, que es un escudo y que sostiene todo el mundo que gira a mi alrededor. Así que, pues, desde aquí darle las gracias. Muy emotivo. Su currículum profesional es impresionante. Es una persona que ha estado más de 20 años en la calle, policía de calle, en el GOR, en el Grupo Operativos de Respuesta, en la Comisaría de Folabrada. Es de los que se ha peleado con delincuentes, con armas, con navajas. Es de los que ha salvado vidas, es de los que ha detenido a violadores. Es una persona que le conocen mucho en su barrio los hosteleros y comerciantes porque es de los que da la cara. Y lo triste es que haya tenido que ser conocido hace seis años. Hoy, que esté en el punto de mira y que hoy haya salido en medios de comunicación su figura porque ha ganado una sentencia, ya es triste. Pero más triste es que se dieron a conocer, miren este vídeo. ¿Nunca se han cambiado los modelos de seguridad? Pues, por una razón muy sencilla. Porque los políticos en Europa y en Estados Unidos trabajan por una dualidad. Impacto-influencia. Si algo no genera el impacto suficiente en medios para influir en el cambio de voto, pues entonces no hacen nada. Las ciudades europeas eran tradicionalmente seguras, lo han sido. Nunca han cambiado el voto de los ciudadanos, han sido tradicionalmente seguras. Nadie nunca se ha preocupado por cambiar los modelos. Cuando llegaron estos cambios a Europa, cuando llegaron una nueva ola delincuencial, una nueva realidad delincuencial que está golpeando ya, en París no sabían qué hacer, en Roma no sabían qué hacer, en Bruselas no sabían qué hacer, en Londres no sabían qué hacer. ¿Cuál es el efecto político más inmediato de esto? Pues que los partidos llamados moderados son los primeros que pierden millones de votos y se van siempre a los partidos del discurso fuerte. Eso ya lo han visto en Italia, ya lo han visto en Francia, pero verán ustedes en España si no se mueven muy rápido. Esto ocurrió hace seis años, el 14 de noviembre, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre un tema de materia de seguridad ciudadana. Y se lió parda. Esto que ha dicho Samuel Vázquez hace seis años, hoy prácticamente todo el mundo lo tiene asumido. Hace seis años se lió, pero no parda, muy gorda. Mira lo que ocurrió después. A ver, uno de los grandes problemas de la Policía en España es precisamente este. Ustedes se han rodeado durante años de gente que les decía lo que ustedes querían oír. Y cuando alguien que dice lo que ustedes no quieren oír, se enfadan. Este es un gran problema que no se ha llevado en la escala de mando, si me deja acabar usted en algún momento, que no se ha llevado en la escala de mando a que afloraran pinos, villarejos, blases, y que han sido los que han ocupado, escogidos por ustedes, los puestos de máxima responsabilidad. Por favor, don Samuel, vamos a mantener la aportación interesante que usted tiene que hacer al modelo policial. No vamos a hablar de temas que no crean son procedentes en este momento, por favor. Vamos a ver, yo creo que en el uso de las facultades del debate, yo creo que lo que es aportar cosas es lo que no estamos haciendo en este momento. Con esta crispación que se ha creado ahora mismo, vamos a continuar en la línea que hemos mantenido en las otras actuaciones. Por favor, sigamos adelante. Bien, pues si puedo decirlo, creo que eso es uno de los grandes errores de los políticos, rodearse de gente que le dicen lo que quieren oír. Y claro, igual asusta escuchar otro mensaje, pero yo no vengo aquí a decirles eso. Ustedes lo han visto, hubo gente que abandonó la sala y a uno de los políticos que estaban ahí le dijeron después que no podían compartir ese discurso porque los ciudadanos no estaban de acuerdo. Ese político estaba en un partido que ha desaparecido, quizá porque los ciudadanos no estaban de acuerdo con ellos. Samuel, seis años después te empiezan a dar la razón. Me has traído a la memoria algo que ya casi ni me acordaba de ello. Efectivamente fue hace seis años y fue el primer encontronazo en un parlamento en aquel momento gobernaba el PP, Mariano Rajoy. Y el encontronazo es con las diputadas del PP. Bueno, es evidente que el tiempo me ha dado la razón, parece evidente. Fíjate que en esas declaraciones que ya ni recordaba hablo de Italia y Francia. En ese momento Meloni, ni por asomo parecía que podía gobernar el país, y Le Pen, que es ahora la primera en las encuestas, ni por asomo se creería que podía ser presidenta de Francia. Hablo de que ya son dos países donde el voto estaba empezando a fluctuar por el crimen. Seis años después Meloni gobierna en Italia y Le Pen es número uno en las encuestas en Francia. Luego, hombre, quizás se equivocaron todos los que estaban ahí menos yo. Yo creo que no me equivoqué en nada. Y además predije que eso iba a llegar a España en 5 o 6 años. Lo dije textual, Javier, en 5 o 6 años. Fíjate dónde estamos ahora en España. Bueno, los políticos no suelen escuchar a no ser que aquel tema del que hables tenga cierto impacto en su poltrona, en el mantenimiento de su poltrona. La seguridad en España en los años 90, a principios de este siglo, éramos un vergel de seguridad. Nadie le importaba esto. Entonces da igual que hubiera gente experta diciéndote esto no va a durar, esto va a cambiar y va a cambiar muy pronto. Nada, nada, nada. No impactaba en el voto, a este no le hagas ni caso, échale de aquí, cierrale el micro, que nos diga otra cosa. O sea, la realidad se impone, las calles están como están, los barrios están como están y ojalá no hubiéramos tenido razón, pero España está hoy en el punto en el que estaba Francia hace 10 años o Suecia hace 8 años y el camino es inexorable. Todo el mundo sabe hacia dónde vamos, todo el mundo que sea experto en esto, sabe hacia dónde vamos y también algunos hemos propuesto un plan para no llegar ahí, para no llegar a la Francia de las 64 violaciones de niñas al día, que es la Francia actual. 64 violaciones al día. Yo no quiero que mi país llegue ahí. Y como no quiero que mi país llegue ahí, estoy anunciando cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones y qué cambios tienen que darse para transformar el modelo policial. Como bien sabes, hasta ahora ni caso. Samor, España está perdiendo, está perdiendo, es una pregunta delicada, más que nada porque nos ve centerales de miles de personas y hay que ser muy prudentes a la hora de lanzar los mensajes. Pero tú, en aras a tu experiencia, por cierto, tu asociación, todo lo que ha dicho en los últimos 8 años se ha cumplido bien y fielmente. ¿España está perdiendo la batalla contra el crimen y la delincuencia? Sí, sí hay que ser prudente, me pide ser prudente, yo no conozco otra manera de ser prudente que decirle la verdad a la gente. Yo creo que mentirle, incluso disfrazar la verdad no es ser prudente, sobre todo en un tema en el que nos estamos jugando la vida, es decir, estamos hablando del crimen, de violaciones, de asesinatos, de establecimiento de bandas criminales, es que nos acaban de matar a David y luego resulta que todo el pueblo sabía que el asesino era un tipo malo, que ya había tenido decenas de conflictos, que ya había estado detenido, que ya había utilizado la violencia y que el pueblo tenía miedo y ese es un problema porque cuando el pueblo tiene miedo, porque se crean estos nuevos escenarios de criminalidad que nosotros no conocemos, que nuestras generaciones no habían conocido, cuando el pueblo tiene miedo, encima el discurso de los políticos es todavía más positivo porque cuando el pueblo tiene miedo no denuncia y si no denuncia el delegado del gobierno de turno, el concejal de seguridad de turno, el ministro de turno te dice que las cosas van bien, que tiene datos para demostrarte que las cosas van bien y tu hija está muerta de miedo en su casa, ya no quieren ir al baloncesto por la tarde y tu hijo tiene miedo de salir al parque donde salía a jugar a fútbol porque la atracan y encima de que tienen miedo y están recluidos en sus casas, el concejal de seguridad dice que todo va bien y ese es el escenario actual, es un escenario muy 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 complicado y decirle a la gente, mentirle a la gente, ¿para qué? a la gente hay que tenerla prevenida, estamos mal, vamos a estar muchísimo peor, es decir, lo que se está viendo hoy en las calles, este día sí día también de machete, esto no es nada, es que en 6-7 años este país no se va a parecer nada a lo que tenemos hoy, ya no te digo nada a lo que teníamos en los 90, no, no, a lo que tenemos hoy, que todo se degrada muy rápido, que París, Marsella, Malmo nos demuestran que todo se degrada muy rápido, que en muy poco tiempo se vencen barrios, se rinden ciudades, hay gente especialista en esto avisando, hay gente dando estrategias para intentar revertirlo y no llegar a ese punto de Marsella, a ese punto de París, no entiendo por qué los políticos esperan, porque va a suceder así, va a ser así, esperan hasta que ya todo está casi perdido. Bueno, puede parecer un poco exagerado lo que está diciendo, pero miren esta noticia, Suecia ha tenido que sacar al ejército en la calle para poder combatir la delincuencia, vamos a ver, Samuel, Suecia, un estado socialdemócrata de toda la vida, en donde siempre parece a todo idílico, que están encima de petróleo, que dinero les sobra, y resulta que han tenido que sacar al ejército en la calle, no hace mucho, una persona que algo de esto sabe, como César Vidal, dijo en una conferencia que para él Suecia era un estado fallido, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que Suecia es un estado fallido, sí, sí, lo creo. Suecia, como tú bien dices, era el paradigma socialdemócrata. A nosotros cuando crecimos en los 80 y en los 90, todo el mundo nos decía que había que parecerse a Suecia, eso era la frase más, es que mira Suecia, es que tenemos que parecernos a Suecia, bien, por algo, el 20, pero en Suecia impactó algo, que ha impactado en ciertos países europeos y en todos ha hecho subir la criminalidad violenta de manera exponencial. Precisamente ese algo es de lo que no se puede hablar, por lo que te expedientan, por lo que te censuran, por lo que te llaman de todo, que son los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. No tiene nada que ver con la inmigración, que suele ser un activo para un país, no tiene nada que ver con la raza ni con la nacionalidad, la nacionalidad de hecho es un papel, tiene que ver con el desbordamiento de ciertos procesos de inmigración ilegal y cuando ese desbordamiento se produce con el origen, es decir, de dónde sale esta gente que desborda los procesos. ¿Es lo mismo recibir a venezolanos que huyen del hambre en Venezuela que recibir a subsaharianos? No. ¿Uno por uno podemos integrarlos? Sí. ¿Con control de fronteras podemos integrarlos? Sí. ¿Con una frontera sin control, llegando por miles y miles y miles, podemos integrar a gente que viene de una cultura totalmente ajena a la nuestra? ¿Que no tiene, no comparte con nosotros ni religión, ni dinámicas sociales, ni el uso diario de la violencia? En África la violencia tiene un uso diario para vivir conflictos y escalar en la pirámide social, en Europa no. ¿Podemos integrarlos cuando los procesos se desbordan? Es muy difícil. Bueno, la práctica, el empirismo, Europa, lo que ha pasado en Europa nos demuestra que no, que no se puede, no se puede. A un tipo que viene de Venezuela, lo único que le tienes que dar es un trabajo para integrarle. Habla tu idioma, comparte religión, comparte usos sociales. Bien, puede salirte mal, tenemos bandas latinas en Madrid que son fruto de la mala gestión de las... Luego vamos a hablar de eso. De la segunda y tercera generación, es otro ítem diferente. Pero claro, estamos hablando de gente que viene de una procedencia de una cultura que no se parece nada a la nuestra. Y si tienes un control sobre ese proceso, pues puedes gestionarlo, puedes integrarles, porque un tío no es peor que tú y que yo porque haya nacido en Nigeria o porque sea negro o blanco. Es ridículo pensar eso, ¿verdad? No, no lo es peor que tú y que yo. Entonces, si vienes, si lo integras en una clase con 40 alumnos y los 40, 39, 38 son de ese pueblo, de ese barrio, obligatoriamente va a tener que integrarse sus costumbres, va a tener que jugar con ellos. Si en esa misma clase, al cabo de tres años, de 30, 20, son de ese otro continente, ¿a dónde los vamos a integrar? ¿Dónde se integra esa gente? Es imposible. Samuel, ¿tú crees que hay gente que dice que en esos países se ha llegado a un punto de no retorno? O sea, que es muy difícil dar la vuelta. Y quizá lo único que algunos expertos señalan como posibilidad es, que luego le llaman ultraderecha, es utilizar el método Bukele. ¿Tú crees que, lo primero, qué opinas del método Bukele y lo segundo, crees que es la única solución? No. Yo creo que Europa no está como estaba El Salvador. Entonces, a cada contexto hay que estudiarlo y su idiosincrasia. El Salvador era El Salvador. Era un país absolutamente perdido por el crimen. Era un país donde las maras mandaban sobre el terreno, donde el tatuaje que llevaban en el pecho era la placa de policía aquí. Es decir, era lo que exhibían para que nadie les tocara. Ese tatuaje permitía que si pasaba por delante una niña de 16 años y el marero decía tú a las 6 en mi casa, esa niña tenía que estar a las 6 en la casa para ofrecerse sexualmente al marero, si no acababa con la cara marcada y a ese marero no le iba a pasar absolutamente nada. Homicidios, agresiones sexuales, eso era algo diario. Eso todavía no ha pasado en Europa. Todavía no estamos en ese escenario. Entonces, ¿qué opino de Bukele? Bukele combate en el escenario, en el campo de batalla en el que le ha tocado jugar. Y en ese campo de batalla, en los escenarios de degradación criminal muy altos, de ahí ya no se vuelve respetando los derechos de todos. Ojalá pudiéramos decir, vamos a respetar y hacer unas políticas. No, que no se puede. Que de lo que era El Salvador ya tienes que escoger. O respetas los derechos de los criminales o respetas los derechos de la gente decente. Y Bukele escogió. Y para eso tienes que tener una política de tolerancia cero, porque el escenario es el que es. Y ahora le dirán, es que encarceló a miles de personas solo por llevar tatuajes. No habían hecho nada. Digo, no, discúlpeme. El tatuaje que llevaba no era amor de madre ni visca al Barça. El tatuaje era el tatuaje de la Mara, que les identifica como pertenecientes a un grupo criminal. Y por lo tanto, sí habían hecho algo. De la misma manera que en España se pudo acabar con ETA con el delito de pertenencia a banda armada. Es decir, no tenemos que esperar que nos pongan una bomba en el patio de un cuartel donde juegan niños y nos maten a cinco niños. Si sabemos que ese tipo es etarra, le podemos detener por pertenencia a banda armada. Y eso es lo que hizo Bukele. Los tatuajes en El Salvador eran la manera de identificar la pertenencia a una Mara. Y si lo llevabas en el pecho, era porque pertenecías a la Mara. Porque si te lo ponías y no pertenecías a la Mara, te mataban. Entonces, él llegó y preguntó, ¿quién hace esto? Los grupos criminales, las Maras. ¿Cuántos tienen el tatuaje? 70.000. Los 70.000 para adentro. Los 70.000 para adentro. Ojalá hubiera podido hacerlo de otra manera. Pero es que no había otra manera en ese escenario criminal. Es mentira el que te diga que hay otra manera. El que fuera a gobernar a El Salvador y aplicar otro tipo de políticas, vuelves a El Salvador 20 años después y está igual o peor. Si es que está demostrado que es así. Luego era la única manera. Punto. Ya está. Llámalo, no me gusta llamarlo el mal menor, porque el mal menor siempre es el mayor de los males. Siempre acaba en el mayor de los males. Pero hay ciertos problemas de la vida que no tienen solución buena. Tienen una mala y una menos mala. Y tú, como dirigente, como gestor, tienes que escoger la mala o la menos mala. Este hombre escogió la menos mala. Buena ya no había. En Europa todavía tenemos solución buena. ¿Se puede volver de Sindenis? Sí. ¿Sin hacer lo que hizo Bukele? Sí. Ahora, hay que hacer algo, Javier. Hay que hacer algo y no estamos haciendo nada. Hay una frase en uno de tus libros que es lapidaria. Hay miedo a actuar y no solo en situaciones de riesgo. ¿Tú crees que los miembros de las fuerzas y grupos de seguridad de los países que viven en el mundo WOC, por decirlo de alguna forma, en Occidente, tienen más miedo a las sanciones de los jueces y del régimen disciplinario y a que les graben un día y puedan salir abriendo un telediario que al propio delincuente? Sí, estamos en ese escenario. Sí, es triste decirlo. Es tremendo lo que estás diciendo. Sí, sí, es tremendo. El otro día precisamente estuve hablando con policía de Estado, con italianos, con gendarmes, con franceses y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son los mismos problemas que aquí. Es exactamente lo mismo. Nosotros adolecemos de una cosa, que eso es muy importante decirlo y hay que decirlo y ya está, que es falta de formación. A nosotros no se nos forma para ser guerreros, se nos forma para ser burócratas. Y el éxito en cualquier cuerpo policial español y europeo no lo tiene el guerrero. El guerrero solo tiene coste. Si saca el arma, juicio. Si no lo saca, muerte. Si persigue a un criminal y rompe el coche, expediente disciplinario. Solo tiene coste. El tipo que va a dar la vida por ti, el guerrero que te va a defender hasta las últimas consecuencias, solo tiene coste. Reglamentario, judicial o personal con su propia vida. En la escena de Alemania, donde un yihadista intenta apuñalar a un político, hay 10 policías. Hay 10. Hay dos que asumen el coste. Uno es el primero que da un paso, el valiente. Ese muere. El segundo es el segundo que da un paso, el segundo más valiente, que es el que dispara. Gracias, bueno, gracias a Dios no. Para él, gracias, al haber una persona muerta de por medio, al impactar en toda Europa, no le va a pasar nada. Pero si el policía no muere y al yihadista lo mata, ese señor se va a enfrentar a un juicio. Y aunque lo gane, va a pasar dos, tres años de calvario, como lo pasaron aquí mis compañeros de Madrid, y de los fetas de Madrid, que abatieron a un tipo con un cuchillo jamonero que quería matar a la madre, que se les abalanza con ese cuchillo, le abaten, y sí, han ganado el juicio. Pero han estado solos dos años y medio, ellos y sus familias, pensando que podían acabar en la cárcel. Entonces, los dos valientes de la intervención, ¿qué tienen? Coste, personal, con la propia vida, reglamentario, y los ocho que dieron un paso atrás. Esos podrán llegar a comisarios. Esto que acabas de decir tú ahora, me recuerda, leyendo uno de tus libros, una frase que creo que recordar que fue que hay menos problemas si muere el policía que si muere el delincuente, que es una frase tremenda de por sí. Pero esto, Samuel, no supone ser un estado de derecho fallido. Fallido, fallido. Es una gran verdad. Pero ¿cómo podemos llegar a interiorizar que para un político, o para un ministro, para un presidente de gobierno, o para una asociación internacional, tiene menos problemas si muere un policía que está defendiendo la seguridad ciudadana o la vida de un ciudadano que el propio delincuente? Pues esto, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Preguntas. Claro. Hemos llegado hasta ahí, esto ya no es tanto policial como más político. Hemos llegado hasta ahí porque la ideología marxista ha inundado universidades, platos de televisión, centros de poder, organizaciones y asociaciones, y todo el mundo sabemos lo que opina esta gente de la autoridad, del orden, de la policía, y lo bien que les va dentro de los escenarios de caos, dentro de los escenarios de desorden, ¿verdad? Como Venezuela, que al fin y al cabo es crear un escenario de desorden para desautorizar a los jueces que no decían lo que el dictador quería oír y para acabar, digamos, arrinconando a los policías que había, que no hacían lo que el dictador quería hacer, y crear tus propias milicias armadas que al final no defienden al pueblo sino que te defienden a ti, ¿no? Defienden a la estructura de poder que te has montado, ¿no? Bueno, pues esto está en todos los sitios y todo el mundo sabemos la imagen que muchos jóvenes tienen de la policía, cómo les llega a través de la tele, de la propia universidad, el rechazo que tienen a la policía y a su autoridad, cómo ves las series de televisión y las mejores series, las más vistas, los delincuentes son auténticos héroes, enamoran a las chicas y si son mujeres enamoran a los chicos, los jóvenes sienten atracción hacia ellos, la serie más vista, la Casa de Papel, pues no hay criminal dentro del grupo que no tenga grupo de fans, pero los policías en la serie caen como sacos, pum, pum, mueren. Y ahora que dices esto, ¿a ti qué sensación experimentaste con una serie que hubo sobre la unidad de intervención policial en la que no era un drogadicto, era un cocaenómano, el que no era un putero, el que no pegaba a la mujer y el que no todo junto? Antidisturbios. Eso es el cine español. Y eso es parte del odio y el rechazo que cierta parte de la población genera a la policía, que es lo que lleva luego a la pregunta que me has hecho anteriormente. Es decir, si muere un policía, si mueren David y Miguel Ángel, a nadie le va a perder su poltrona. Pero si David hubiera disparado, Miguel Ángel hubiera disparado antes, si hubiera matado al delincuente, se habría levantado medio país, como todo el mundo sabemos, habrían pedido responsabilidades al más alto nivel y seguramente habría habido dimisiones. Eso el político lo sabe. Entonces el político dice que no me muera el delincuente, que no disparen, que no hagan nada, que no me muera el delincuente. Esa serie es pura batalla cultural. No es como el género polichesco italiano, no es como Solima. Y en Solima y sus películas también hay policías malos. ¿Cómo no va a haber policías malos? Claro, no es como el género policial francés, no es como Braco, no es como Back North. No, 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 no te invita a pensar el cine español, te obliga a pensar de una determinada manera, que es ideológicamente. Y eso es nuestro gran fallo en la batalla cultural. Es decir, si tú creas una serie que se llama Antidisturbios, ¿qué más da la trama que pongas? ¿Qué más da el desenlace si de los seis que van en la furgoneta, como dices tú, ya te has encargado de que uno sea agresor sexual, el otro sea maltratador doméstico? Los seis beban alcohol, tres son porreros, dos le dan a la cocaína. Bueno, mire, el guión ya es lo de menos. Tú ya has generado un claro rechazo hacia los que van dentro de esa furgoneta. Ya, si la única policía buena que pones en toda la serie, la única, que es la de asuntos internos encargada de investigar a los policías malos. La has escogido mujer, porque también esto entra parte de la nueva dinámica WOC, ¿no? Los buenos tienen que ser, no vas a poder de bueno un hombre, ¿no? Que es un machista, regalcitrante y tal. Pero incluso a esa que la has puesto de buena, luego al final tiene incluso una escena, un escarceo sexual. Bueno, como que casi también es medio ninfómana, ¿no? Oiga, mire, no hay ningún policía bueno en su guión. Ni uno bueno. Cuando tú sabes, Javier, que si hoy entras en una furgoneta de antidisturbios, lo único que hay son libros y táppers de arroz con pollo. Gente que hace crossfit, gente que hace boxeo, jiu-jitsu, que no fuma, que raramente bebe alcohol. Este hombre que escribe el guión, ¿dónde ha ido a ver una furgoneta de antidisturbios? Y sobre todo, la Dirección General de la Policía no le ha asesorado, no le ha dicho que esto, oye... No, no, al revés. Le habrían dado todos los... Lo que no dan para mi película, que lleva dos años intentándose hacer sobre mi novela Justicia Poética y no admiten nada, lo dan para esto. Seguro que les dieron furgonetas, coches, sitios donde grabar oficiales, banderas, seguro que le dieron de todo para dejarnos como nos dejan. Vamos ahora... Creo que... Te voy a poner un vídeo y luego me vas a contestar después de la publicidad de una persona que creo que aprecias mucho y que esa persona te aprecia a ti. Vamos a ver este vídeo. Creo que además de reconocer todas las formas de violencia, hay otro cambio fundamental que es el solo sí es sí, el situar el consentimiento en el centro de la legislación y en el centro también de nuestro pensamiento y de nuestra forma de entender cómo son las relaciones humanas. Si el otro o la otra, en este caso, no dice de forma explícita, no hace falta que sea verbal, pero de una forma explícita e inequívoca, quiero participar de este acto sexual o de esta relación, entonces hay una agresión. Si no hay un reconocimiento explícito de querer participar, hay una agresión. Menos mal que no están viendo la cara de Samuel ahora mismo. Les pregunto después. Vamos primero a publicidad. Venimos en un segundo. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. no importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Continuamos en entrevistas en el distrito, aquí en Distrito de Televisión, con nuestro invitado, con Samuel Vázquez. Desde el año 2004 hasta ahora son decenas de miles de millones de euros que se han gastado en intentar prevenir la violencia de género a través de políticas que, por lo que se ve, después de pasados los años, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de este año nunca ha habido tantas agresiones sexuales, no parece que tengan un resultado apto para lo que se pretendía en un primer momento. Samuel, antes hemos puesto un vídeo de lo que opinaba Irene Montero sobre esto. ¿Qué opinas de Irene Montero y de la ley del sí a sí? Bueno, yo no pienso ser aquí condescendiente porque nos estamos jugando mucho. Antes del año anterior a que esta mujer llegara al gobierno hubo un mil, me parece, no recuerdo bien, hablo de mil 600, mil picos agresiones sexuales. El año que esta mujer dejó el gobierno hubo cuatro mil, más de cuatro mil, cuatro mil 200, cuatro mil 300. Esto no es una broma. Esto, detrás de cada una de esas agresiones hay un drama. Hay un drama eterno. Eso no se olvida nunca. Hay una familia destrozada. Entonces, bromas aquí las justas. Yo creo que esta señora es una sinvergüenza. Ese corte que has puesto miente más que habla. Su ley no cambió absolutamente nada con respecto al consentimiento. El consentimiento siempre ha estado en el centro de las políticas contra la libertad y la indemnidad sexuales mucho antes de que llegara ella en los anteriores códigos penales. Su ley no cambió nada. Eso, su ley lo que hizo fue soltar a más de 100 violadores y agresores sexuales a la calle y beneficiar a más de mil. Eso es lo que hizo. Y su ideología política convertida en ley como tú bien has dicho en el año 2004 20 años miles de millones gastados miles de puestos afines de afines ideológicos colocados en ayuntamientos diputaciones ministerios direcciones generales ¿verdad? Miles de puestos no ha traído ni un solo avance en la libertad y en la seguridad de las mujeres. El año pasado fue uno de los peores de la década en número de mujeres asesinadas y de las agresiones sexuales y su aumento exponencial acabamos de hablar. Ojalá más pronto que tarde el pueblo español empiece a juzgar a los partidos a los que vota por los resultados de sus políticas y no por su carga ideológica. Nos jugamos mucho en esto, Javier. Una pregunta. Tú que eres criminólogo y tienes base científica suficiente para opinar sobre esto. ¿Cómo a nadie hasta ahora se le había ocurrido que una de las formas que había para proteger a las mujeres de agresión sexual era sacar antes a los violadores de la cárcel? Es increíble porque encima si al menos fueran ya no te digo honrados porque honrados no no te digo buena gente porque buena gente no pero yo que sé un poco humildes ¿verdad? Pues oye pues tú te diriges a la nación dices hemos querido de verdad hacerlo lo mejor posible pero no ha salido bien por lo que sea y ahora dimito o no dimito pero pienso cambiar no 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 salían y hacían gabinetes de crisis de esto que hacen ellas que se juntan todas ahí entre todas no hacen media y del primer gabinete de crisis echaban la culpa a los policías y al heteropatriarcado del segundo gabinete de crisis echaban la culpa a los jueces que eran muy machistas la mayoría juezas como bien sabes que eran muy machistas oiga mire no puede ser no puede ser no podemos seguir convenciendo a la población de una mentira atroz que es que el único ítem que hay detrás de una agresión dentro del domicilio familiar es el machismo es una mentira escandalosa los homicidios casi todos son multifactoriales detrás de la mayoría de agresiones dentro del domicilio está sobre todo la mala gestión o el desconocimiento o no saber afrontar las situaciones de estrés el machismo sobre todo entre la población autóctona cada vez es más residual nuestra sociedad actual no tiene nada que ver con una sociedad de hace 40 50 años hay que buscar otros ítems hay que buscar otras estrategias si sigue aumentando ahora el ítem machismo dentro de algunos conflictos domésticos y dentro de algunos homicidios es precisamente porque estamos importando de manera masiva personas de culturas donde la mujer no vale nada donde la mujer es un cero a la izquierda no nos permiten hablar de las cosas que de verdad podrían llevarnos a solucionar bueno no a solucionar porque a la gente hay que hablarla como adulta esta mujer cada vez que muere alguien lanza un tuit y dice no pararemos hasta mentira es mentira nunca habrá un hasta el homicidio existe desde que el hombre está sobre la falda de la tierra siempre habrá homicidios ojalá no pero es que es mentira tú no puedes engañar a la gente para decirle nuestras políticas van a llegar un día en el que habrá un hasta no cuando Irene Montero dice no pararemos hasta lo que están diciendo es seguir dándome dinero seguir manteniendo el ministerio porque todavía hay mucho que por hacer seguir manteniendo los presupuestos es falso es mentira con este tema lo único que podemos hacer es proteger más a las mujeres para intentar minimizar hasta donde le podamos el daño las estamos protegiendo es evidente que no las estamos protegiendo es la primera vez en 100 años estos últimos 5 que la mujer pierde derechos porque pierde seguridad y al perder seguridad pierde libertad una pregunta Samuel ahora está de moda en unos en unos conciábulos mediáticos el justificar el incremento de las agresiones sexuales con el consumo de pornografía por la gente joven yo he escuchado al otro día en concreto a un psicólogo que le pregunté por este asunto teniendo que ir a preparar la entrevista contigo y no puedo decir aquí los sabrutos que dijo esto tiene algún sentido esto es ser un sinvergüenza es ser un sinvergüenza y como y como lo que de verdad tiene cierto impacto te perjudica en el voto inventas cualquier otra cosa que pueda darte la razón es decir que estos políticos no 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 viven la vida intentando conocer la verdad no no viven la vida intentando darse la razón a sí mismos y eso es un auténtico peligro mira el cine porno como los videojuegos violentos pueden tener impacto como no en la actitud de ciertas personas individuales pueden afectar a su psique y ciertas personas que ya de por sí tienen la psique afectada pero que esto sirve como motor de explosión y hemos visto sobre todo en Estados Unidos esto es muy famoso alguna persona que coge un arma y entra en un instituto y está inspirado en un videojuego vale bien si no fuera ese videojuego el motor de arranque de su acción sería otra cosa no podemos prohibir los videojuegos por eso pero los incrementos exponenciales no el factor individual los incrementos exponenciales ¿cómo van a estar relacionados con el cine porno? si en Francia se dieron empezaron a darse hace 15 años si en Suecia empezaron a darse hace 10 años si en España empezaron a darse ahora ¿por qué tenemos que hablar del cine porno? ¿es que los jóvenes suecos empezaron a ver porno antes que los nuestros? ¿es que los jóvenes franceses empezaron a ver porno antes que los nuestros? si ahora mismo el mapa de calor de las agresiones sexuales en España los incrementos son mucho mayores en la franja del Mediterráneo que en el norte de España ¿qué pasa? ¿que un chico de Málaga ve mucho más porno que uno de Oviedo? ¿por qué tenemos que engañar a la gente de esta manera? ¿por qué tenemos que engañar a la gente de esta manera? digámosles la verdad por favor la otra gran mentira Javier es que ahora hay más agresiones sexuales porque gracias a sus políticas se denuncia más además de llenar de violadores la calle además de no hacer nada contra el aumento de agresiones sexuales me pides que te dé las gracias porque tus políticas han hecho que la gente denuncie más sin vergüenza mira es mentira que la gente denuncie más ahora que hace 5 o 6 años que fue cuando comenzaron los aumentos exponenciales de las agresiones sexuales la gente sí denuncia más que en los años 80 ¿por qué? porque nuestra sociedad es muy diferente a la de los años 80 la sociedad española ahora es muy diferente y sus dinámicas sociales son muy diferentes a las de los años 80 ahora la sociedad española del 2024 es muy diferente de la del 2017 cuando empiezan los aumentos exponenciales de las agresiones sexuales ¿quién se cree eso? ¿quién se cree que la sociedad española ahora es muy diferente que una chica en el 2017 no se atrevía a denunciar y ahora en el 2024 sí o viceversa ¿quién se cree eso? eso no se lo traga a nadie no hay un aumento de la política de concienciación que lleve a más denuncias hay más agresiones sexuales muchas más y además de culpables que son los agresores sexuales también tendremos que empezar a buscar responsables miren hay una hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho que me vio el otro día un amigo y yo sinceramente no lo había escuchado pero ya que venía aquí Samuel Vaz que lo guarde y porque a mí me ha sorprendido tiene mucho que ver con estas nuevas culturas estos nuevos cambios normativos que afectan a todo incluso el lenguaje inclusivo y estas leyes nuevas escuchen escuchen una más una más de este país la guardia civil se ve obligada al ver costellón a eliminar la palabra mujer en su normativa interna y ahora se llamarán seres menstruales exacto sí, sí, sí a partir de ahora se acabó dicen que es sexualizar a la mujer llamarla mujer porque alguien puede ser un hombre pero sentirse mujer ¿verdad? con la ley de género sin haberse hormonado ni haber hecho más que cambia porque no menstruan ¿cabe un tonto más en España? vamos a ver qué opina uno de los mayores expertos de criminología en España Samuel yo opino que no cabe un tonto más pero lo triste de esto de este anuncio es que el que dentro del benemérito cuerpo defienda eso tiene una brillante carrera por delante llegará a lo más alto de la cúspide de la pirámide jerárquica es así Javier el que se enfrasquen estas estupideces ese va a estar muy bien visto el tipo que salga a la calle a jugarse la vida y desefunde un arma el tipo que diga antes de que pasen por encima de mí voy a matar a alguien ese tiene la carrera arruinada ese no le va a querer nadie a su lado porque para un político solo le meten problemas sin embargo el que haga un estudio sobre esto y diga esta cantidad de tonterías esta persona será recibida en el ministerio y en los más altos despachos de poder y le darán una palmada en la espalda y acabará tomando las grandes decisiones estratégicas porque llegará a la cúspide de pirámide entonces tenemos que retrotarnos aquella película de los años 90 que vimos todos que era Trace Potting en la que uno de los protagonistas dice aquello de dentro de 20 años no habrá ni hombres ni mujeres solo habrá gilipollas bueno pues quizá hemos llegado ya a este escenario hay una cosa hay una cosa que está clara y es que hay muchos políticos que quieren minimizar lo que significa todo lo que tenga que ver con la delincuencia romantizar la delincuencia que se decía hasta hace mucho sin embargo quiero Samuel que veas este vídeo porque no se crean que solamente son los políticos los españoles los crímenes los cometen sobre todo españoles en términos absolutos la población inmigrante que viene a España son sobre todo personas en edad en la edad asociada al delito y eso hace que no se pueda comparar a veces gente les afecta con el sistema que vive en el paro que no tiene oportunidades laborales que sucede racismo que sucede discriminación y todo ese cóctel de gente de circunstancias aunque ellos no hayan nacido en una familia conservadora les llevan a radicalizarse por internet los españoles con esta cultura también serían violadores y también serían criminales lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos que vive en el paro que no tiene oportunidades laborales que sucede racismo que sucede discriminación que no son sicarios que no son asesinos que posiblemente bueno, pero que no son killers me refiero con una dilatada trayectoria de delincuencia lo que quiero decir es que quizá quizá no tuvieran la intención de llegar a matarle sino darle una buena paliza los españoles con esta cultura también serían violadores y también serían criminales ¿cuántos? son votos para Le Pen a la otra derecha un regalo esto es un regalo un regalo para Le Pen o sea, es tremendo no son asesinos sí, es asesino lo acaba de matar ya, pero no era un killer eso se dijo una persona que acaba de matar a otro un ciudadano español que la acababan de matar con una azada en el suelo Samuel ¿por qué hay gente o por qué se da pablo las televisiones muchas veces a defender a los delincuentes? mira, te voy a decir una cosa hace 8 años que no veo tele ni siquiera mis entrevistas 8 años me has puesto esto y me ha hervido la sangre me ha hervido la sangre no puede ser pero es que esto esto no es la tele solo esto es la universidad se oye barbaridades así esto esto es un caldo es una batalla cultural que no hemos sabido dar que hemos perdido y que es triste porque al final vienen a tu barrio se imponen matan de miedo a tu hijo y la culpa es de tu hijo que no ha sabido integrarle y tu hijo llega a casa diciendo papá es que no me quiero acercar a él porque tiene un machete no, no pero que la culpa es de tu hijo que no ha sabido integrarle hombre, no la culpa no es nuestra la culpa no es nuestra todos esos condicionantes estas cosas que dice esta gente no sirven para evaluar la criminalidad del siglo XXI en Europa no sirven servían para evaluar la criminalidad en Estados Unidos en Europa de los años 50 40 donde el lugar donde nacías y el contexto socioeconómico si podía de alguna manera explicar los comportamientos antisociales a futuro pero porque el lugar donde nacías implicaba que probablemente ni siquiera estuvieras escolarizado no tendrías acceso a la sanidad no, mire Getafe, Madrid cualquier joven de estos tiene acceso a la educación universal y gratuita sanidad universal y gratuita ayudas sociales por todos los sitios no, mire, no hay que empezar a buscar otro tipo de a focalizar en otra dirección y es que me da me has puesto hasta nervioso es decir es que esto es la televisión española por lo que veo sigue siendo en cualquier canal es que no se le puede dar un micro a cualquiera es que hay cierto no podemos convertir este país en un país de tertulianos que de todo de nada saben si a mí mañana tú me llamas para una entrevista sobre física cuántica o economía voy a declinar la entrevista lo siento mucho voy a decirte yo no pienso participar en una entrevista sobre física porque no tengo ni idea de esto no podemos convertir España en un país de tertulianos sobre todo si los tertulianos son escogidos en cada uno de los programas por cuota política porque cada uno de los programas tiene su publicidad institucional que es de la que sobreviven de la publicidad que dan los diferentes gobiernos entonces estamos engañando de manera masiva a los ciudadanos no podemos me ha hervido la sangre Javier de verdad hace seis años en una charla que está en youtube se puede verla puede ver cualquiera este señor que está invitado que está con nosotros aquí Samuel Vázquez dijo que sin tardar mucho en España íbamos a tener un serio problema con las bandas latinas no le hicieron caso hoy ya todo el mundo reconoce que hay seis bandas implantadas en España las grandes ciudades sobremaneras están los trinitarios los latin king los nietas los blood en fin me quedan dos no los voy a amar todos te vuelven a dar la razón en Madrid el otro día se ha hecho público y nadie lo ha desmentido que haya más de diez agresiones por arma blanca con resultado de muerte y lesiones solamente en Madrid los fines de semana ¿qué solución propones para esto Samuel? bueno yo tengo que decir una cosa Madrid va a ir a mucho peor y no escuchan Madrid en siete o ocho años estará peor que Barcelona y ahora me dirán lo mismo que me decían cuando hice otras predicciones hace años que soy un esto y soy lo otro ¿vale? Madrid tiene un problema gordo porque en otras ciudades como Barcelona París o Estocolmo cuando empiezan a imponerse las bandas criminales el territorio es yermo no hay grupos criminales actuando y claro cuando uno se reparte el territorio y la mercancía que es lo que hacen todos los grupos criminales si llegas a un sitio y no hay nadie ocupando ni el territorio ni gestionando la mercancía pues tardas unos años en los que puedes imponerte sin violencia cuando no hay mercancía y territorio para todos entonces es cuando empiezan a aparecer los machetes y empiezan a aparecer las pistolas esto en París tardó diez años quince años en Marsella un poco menos en Estocolmo diez, quince años en Madrid no va a pasar eso en Madrid ahora mismo se están gestando bandas subsaharianas y magrebíes que cuando intenten acceder al territorio y a la mercancía se van a dar cuenta que ya hay bandas establecidas que son las bandas latinas luego los cuchillos los machetes y las pistolas aparecerán desde el primer momento y dentro de seis, siete, ocho años Madrid será una ciudad que no se parecerá en nada al Madrid que conocemos actualmente las políticas evidentemente no pueden ser de parches de andar haciendo filtros identificaciones y luego vender armas incautadas de aquí y de allá tienen que ser políticas integrales que vayan a la cabeza de la hidra que tengan un coste evidente un coste desde el minuto uno desde el principio cuando te digo un coste es cuando tú paras a un tipo en Madrid a las tres de la mañana en una zona de ocio y tiene un machete no hay que esperar a que mate a nadie ¿qué es esto de cogerle un acta retirarle un acta que le llegue una sanción económica que no va a pagar nunca pero ¿qué coste es ese para este chaval? ese chaval que tiene un machete es un potencial peligro para la vida de los demás hay que proceder a su detención inmediata prisión provisional y el castigo tiene que ser lo suficientemente duro para que el resto de chavales entienda que eso no es la vía para conducirse en la vida porque si le quitas el machete le levantas un acta que no va a pagar y se va a comprar otro machete a los cinco minutos ¿qué ha solucionado? a nuestro invitado de hoy hace cuando sacó un libro de Don Futpolis que por cierto es muy recomendable es muy crudo por eso no ha gustado porque se dice la verdad datos objetivos como siempre otra cosa que luego cada uno saque su opinión pero iba contra del relato establecido él alertó de 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 vincular entre comillas la inmigración con la delincuencia le pusieron verde por todos los sitios sin embargo ha vuelto a pasar el tiempo y el hecho de que Cataluña el número de presos extranjeros sea superior al de españoles eso es racismo te vuelven a dar la razón nuevamente claro pero que va a ser racismo de hecho los datos que ya son escandalosos per se en realidad no son así son mayores porque dentro de los españoles cuentan aquellas personas nacionalizadas o de segunda y tercera generación los datos son mucho mayores a mi la nacionalidad de una persona no me importa y su raza tampoco me importa pero como criminólogo si me importa el origen de la cultura de dónde viene y qué cultura hay en el país de dónde viene si viene solo integrarle será relativamente fácil si vienen de mil en mil cada semana va a ser imposible los seres humanos tendemos a unirnos tribalmente ha sido siempre así en la historia cuando lleguen a las ciudades a los barrios tendrán a unirse y a formar grupos como están siempre dentro del grupo dentro de su grupo de referencia no se integran nunca en la cultura a la que acceden porque no tienen contacto con ella y entonces acaban imponiendo sus mundos en nuestros mundos sus dinámicas sociales acaban transformando el barrio donde naciste esto hay que estudiarlo desde una perspectiva profesional Javier criminológica no política no digas esto que entonces eres racista que no me importa nada la raza que no me importa nada la nacionalidad que me importa el origen de la cultura los procesos desbordados de inmigración ni siquiera me importaría en los procesos controlados con control de fronteras pero no tenemos control de fronteras somos un coladero por lo tanto esto es algo que hay que abordar desde una perspectiva profesional solo se aborda desde la perspectiva política Samuel Vázquez hace 6 años también alertó que el multiculturalismo en Europa iba a fracasar miren esta miren esta esta noticia el canciller le da la razón a Samuel Vázquez también después de 6 años si y la socialdemocracia sueca Magdalena Anderson que llamaba fascista y racista a todo el mundo y que cuando vio y le dijeron sus asesores vas a perder las elecciones pero vas a perder además bien dijo bueno quizá no hemos sabido plantear esto no les hemos exigido lo suficiente se han creado redes criminales paralelas estados paralelos basados en la criminalidad ahora ahora cuántos niños suecos cuántos jóvenes suecos han muerto a disparos por esas políticas ahora en serio me queda muchísimo en el tintero muchísimas cosas hablar del fenómeno mi ley lo que significa también para la delincuencia me gustaría haber hablado sobre los suicidios en las fuerzas y cuerpos de seguridad y muchísimas más cosas de verdad el tema de los menas bueno en todas y cada una que no son pocas que este invitado de hoy Samuel es experto por lo cual te emplazo si te parece a que para la próxima temporada de este programa estés aquí con nosotros nuevamente y nos vuelvas a ofrecer esos conocimientos que estoy seguro que aunque en principio puedan alertar creo que sensibilizan y que son necesarios escucharlos por parte de la población de este país por supuesto aquí estaré contigo muchísimas gracias gracias por estar ahí darles las gracias por la audiencia estamos muy contentos el próximo sábado pasamos lista aquí a las 10 de la noche ya saben entrevistas sin filtros preguntas no patadas respuestas libres muchísimas gracias a las 10 de la noche